Es que pone 15 ¡No! ¡Se ha movido! ¡No! ¡No me quedamos! Ah, ¿me hago mi personaje? ¡Hostia! Me tengo que hacer el personaje Luchi Es que ya me... Quiero volver como era yo antes ¿Quieres tener a un amigo así? Quería a Kim Kardashian, chaval La cara, la cara es muy importante Me estoy muriendo de mi cara Luchi ¿Me voy a poner el mismo cara? Esperate, necesito el peinado El peinado es que hace mucho Fritopia, ¿no? Este es Blitring, ¿eh? Este es Blitring, literal O sea, así me siento súper Como femenino, ¿sabes? Yo soy así, creo Esa es horrible, tío Te parece chula Si te gusta, ¿te tiene que gustar a ti? Estoy muriendo de mi cara Es que no hay muchos pelos desde chicos, ¿eh? ¿Yo podría valer hacia atrás? ¿O el que has puesto ahora? Bueno, pero ¿en qué? Ah, yo empiezo así No hay marcha atrás No sé O cuando te arrepintiéndose ahora mismo Oh, tengo tres pal que me están acosando Bueno, pasame en el... Voy, espérate que salga ¡Adiós, que mulaco! Cuando no te espierna en el gym Ay, no, por Dios No, tío Me arrepiento ya A ver ¿Qué te arrepiento a usted? Te ves como de invitación Mientras me creo el personaje Digo de invitación, Acamonte ¿No tienes el M grande, eh? No lo veo ¿La parte derecha? Acamonte, arriba Vale, vale L, P, D, 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 D Pero no es uno gráfico ¡Hoy, tío! Ya estoy ¿Dónde estás? Detrás tuyo Hola, guapa Eso, a la mesa Ah, que compartimos todos los materiales Porque estamos en el mismo gremio ¿Qué dices? ¿En serio? Sí Sí, yo no he cogido nada ¿Te lo has puesto aquí? No, pero ahora nos vamos a otro lado Ah, vale Aquí la casa O sea, no vamos a un laguico o algo chulo El desafío de hoy Va a ser buscar un sitio Donde poner la casa, ¿no? Sí, pero lo primero Te voy a pillar mi primer pal ¿Tú qué vas a elegir como primer pal? Y tenemos que poner nombre, eh No sé cuál elegir Creo que me voy a quedar con un fox De esos de fuego Y yo la oveja ¡Ven aquí conmigo! ¡Que te quiero! Me estoy muriendo de frío ¿Qué puta oveja? ¿Te necesitas que te ayude o qué? Tío, ya no tengo bola Tengo que fabricarla La he perdido ¡Hala! La has quemado Pero que se te va a morir Una bola de fuego Da igual Que muera Que me ha gastado la bola ¡Me atacan las ovejas! Lucy, por Dios ¿Por qué tiene un gremio sin nombre? ¿Por qué no le cambias el gremio aquí? A ver Cámbalo No, tienes que hacerlo tú Eres el maestro Te das al escape Al escape Y donde pone gremio Cambias el nombre Y cambias el nombre A alguno que esté guay Y no gremio sin nombre Yo soy Jessy Y tú James Y vamos capturando pokémons Para esclavizarlo ¿Así? Por el copy Team Poké Vale, me parece bien No, hombre Nos podemos llamar Team Rocket Nos llamamos Team Rocket No, literalmente Nos teníamos que haber hecho Allí, sí, allí Luchi Ay, no está el mismo pelo Pero, ostras Si que te puedes poner rojo Yo me podría haber puesto Oh Mira ¿Te imaginas capturar uno de estos ya? De primeras No creo que podamos, ¿verdad? Vamos, que podemos Ya, ¿te imaginas de primer pal Tener esto? Somos el Team Rocket ¡Vamos! Tengo 35 de vida 22 Me baja la vida, ¿eh? 7, 1, que bote ¡Esquiva! ¿De qué te cures? Es el Fortnite, chaval ¿Sí? ¿Es el Fortnite con el Ark? ¿Con Pokémon? Mira, el árbol nos protege Vale, vamos otra vez ¡Vamos, Jessie! Digo, James ¿Quién es aquí? ¿Dónde está? La veo de todo el pico en el culeo No, no Yo creo que el fuego es mejor, ¿eh? Si se quema No te lo está a mirar Ya, de primer picho este, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Pruebo? Tírale, tírale, Luchi Está a 14%, ¿eh? Tírale, tírale Nada más Mira, le doy un poco más ¡Luchi, que este puede ser tu primer pal! ¡Dale ahí! ¡Vamos! ¡Guau, Luchi! No me lo creo yo ¡Oh! ¡Dale! Has conseguido uno de los mejores, ¿no? Así de primera Y yo una triste Ovejas ¡Qué chulo! ¡Nivel uno encima! ¡Tú conmigo! ¡Ay, me pega y todo! ¡Olé! ¡Olé! Ya está Escúchame ¡Luchi! ¡Yo! ¿Cómo se lanza esto? ¡Vale! Oye, ¿pero qué hace? ¡Es tonta! ¡Pero bueno! ¡Viene a pegarme a mí! ¡Ve a mí, a mí, a mí! ¡Ve a mí, a mí, a mí! ¡Ve a mí, a mí! ¡Ve a mí, a mí, a mí! ¡Ve a mí, a mí! Y el tuyo es Eso tan chulo, ¿sabes? Y el mío es esta oveja Que la tengo que llevar así Que está llorando ¡Luchi ha conseguido esto y yo tengo esto! ¡Te tengo que llevar a rastas! ¡Venga, hombre! Le voy a poner nombre Le voy a poner nombre ¿Cómo vas a poner? A ver, me ha salido A ver, tienes que decir cómo te ha salido a ti A mí me ha salido Explotación ¡No, tío! Menos ataque Menos 30 Pero tiene velocidad de trabajo más 30 Explotación Y vanidad Defensa menos, tío Tengo piel curtida Más de 10 de defensa ¡Es macho! Además Matías Matías conmigo Que dice que no Decía Matías que no Que no jugaba con nosotros Pues míralo Está aquí No llores, Matías Voy a llamar el zorro Danny Rex Porque es una zorra O sea, Danny Rex ya es nivel 4 Y Matías en nivel 2 Ven aquí Que ha cuento Castigado, Matías ¡Hala! Ven conmigo Mira, Matías Te quiero a tu rista La voz morra De 2013 Hey ¿Qué es lo que oigo? El teletransporte, creo Ay, suena así Si lo desbloqueo yo También te des... ¡Ay! No Lo que sonaba es un shiny ¡What! ¡Vamos! ¡Hala! ¿Qué cojones es esto? ¡Qué guapo! ¡Qué shiny! Hay que capturarlo Lo quiero ¡Es gigante! ¡Hala! ¡Es la primera vez que veo uno! ¿En serio? Sí En mi partida no sale ninguno ¡Ay! Me ha empujado Pero capturarlo, ¿eh? ¡No quiero! Hombre, Caro ¡Ah! Capturarlo para que nos den ¡Me quiere arañar! Caro, y nos da lo de crear de eso, ¿no? Sí, para las incubadoras Al ser shiny ¿Tiene peor ratio de captura? Uy, eso sí que no lo sé Creo que sí Diría que sí ¡Ven aquí conmigo! ¡Vamos! ¡Olé! Ya está, tú y yo ¡Sí! ¡Tengo a Dorayaki! Lo tienes Matías, prescindos de tus labores como gato ¿Hemos desbloqueado la tecnología antigua? Eh, no Lo que haces con lo que haces son los artilugios A ver, tengo un shiny ¿Y lo ponen en algún lado que ha sido shiny? No lo pones ¡Es chica! Dorayaki ¡Es chica! Bueno, Dorayaki Dorayaka Dorayaki ¡Oh! ¡Atento, atento! Animador Aumenta la velocidad de trabajo del jugador en un 25 ¿Del jugador? De un 25% ¿Cobardía? Ataque menos 10 Aromas silvestres Aumenta el daño de los ataques Tiene 4 habilidades Y esto lo tiene al 3 Poco común Velocidad de trabajo más 15 Ataque más 15 Chicos, ¿qué bicho? Agamonte, mira lo que tengo No te lo vas a creer ¿Qué? Mira Mira, mira, ven Están pegando, eh Espera, espera, espera Espérate, espérate Espérate que Voy a pillar Agamonte, mira lo que tengo yo Mira ¡No me lo puedo creer! ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? ¡No! Lo quiero Así se pegan otra vez Ahí, suelta la bola Me queda una 28% Ahí se pilló un reno ¡Ay! ¡No! Que ya se aprovechaba Que se pegaban Yo lo he cogido Porque se estaba pegando Con otra persona También Corre, Cagón Te pillas Es que pone 15% ¡No! ¡Se ha movido! ¡No! ¡No me quedan ¡No! Se ha apartado Cuando tira la bola O sea que yo pillo un 6 Y tú pillas el reno ¿Sabes? ¡Hostia! ¡Un huevaco! A ver Esta zona es amplia Pero El rojo no me gusta Quiero verdecito Pero A lo mejor es más verde Coño, hay un huevo aquí De comer Esa es de gallina ¡Uy! Una pelota De esas Es enorme el Shiny ¿Eh? O sea El Shiny aquí Es más grande Sí Es que va a que Quita reno Asqueroso Vale No sé dónde Quieras poner las cosas A ver Es un sitio despejado Es que el sitio despejado Está a tomar por culo A ver Vamos a seguirla Esto para allá Vale El sitio Es esto de ahí Enfrente Donde yo estoy Hay que pasar por la playa Sí Uy Qué gallinito estás Me estoy haciendo Me estoy haciendo pipí ¿Pero me estoy haciendo pipí? Sí Pero de verdad Es mentira De verdad Es gallina Hola criaturitas Del señor Hoy estamos En un nuevo video De Qué vergüenza ¿Y yo qué digo ahora? Ahm Es Vegetta Oh my god La vida Se abre Camino Quaz 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 Pichito Corre Pégale Camino Buena oveja Mío Se ha bugueado No lo he pillado No lo he pillado Toma Qué presa Antonia Antonia Un reno Tengo bolas Tengo cinco bolas Espérate Que si no está bajo de vida Que me defienda tu reno Dios como pega a mi shiny ¿No? Porque me lo matan Vale Vale Bájale un poco más Bájale un poco más No Ya está Ya está No Dale Lo mató Me ha matado Me ha matado Me ha matado el gato Que merezca la pena Me ha matado el gato Sí Sí Tengo rato Que es un bonito No sé Como un Como lo que tú tienes Pero ¿Qué hago? ¿La gallina? Ah Sí Yo sé cuál dices Dámelo Toma Vamos Vamos Mira mi burlo Ole Tengo Robi Se va a llamar No es el mismo ciervo ¿Verdad? El mismo No es el mismo zorro Quiero decir No Es como un cervatillo Y a mí es un Impermeable Condensador Grosero Me ha salido borde Espérate Se va a llamar rojita Espérate Espérate Que aquí hay un tío No Míralo aquí Escondido Ven aquí conmigo Atrapado Se puede atrapar ¿Eh? Que lo atrapo ¡Ah! ¡Lo tengo! Tengo un humano Ahí pero Me estoy tirando Una Una base Tengo un humano Ahora en la base Voy y te ayudo En la base Saco el humano Ah de humano Ah es verdad Y si salvas Lo rescatas Lo rescato Ya tengo Un 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 espacio de De ericito Ala Ya está ¿Y aquí no hay nada? ¿Lo has salvado ya? Sí que Lo he salvado yo No me lo creo Vale ¿Ahí o en esta zona De ahí enfrente Al monte? Ostras Más despejado Mira que bonito Con los ciervos aquí Joder Cada sitio me gusta más A ver Aquí parece más despejado O no Es un barranco No es valle Para abajo O sea Aquí es más plano Aquí atrás Entre los arcos ¿Ves que vamos ahí? Sí, sí, sí Te llevas loca Aquí, aquí, aquí Va Va tu reno Y el mío Lo quisimos Reventando Los pintos Pues lo voy a poner ¿Quieres poner las separadas Para ver si abarcamos más terreno? ¿O tú crees que al ser de gremio Solo cuenta uno? No lo sé Lo pongo aquí Acá monte Vale Lo voy a poner ¿Cómo se puede mover de sitio? Ah, ¿se puede mover? Sí Ah, me traté para qué cojones Vale, yo tengo que poner la mía Vale, aquí no me deja ponerla ¿Ves? Vale, 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 vale Eso es lo que quería ver Sí, sí Voy a esperar a que la construyas Me voy alejando A ver Dónde me deja ponerla No puedes construir más bases Sube No puedes construir Porque ya hay otro objeto O personaje El difícil que construya fuera de la base Se deterioran ¿Existe o así? Vale Oye ¿Tan lejos me tengo que ir? No me quieres No, es que creo que no te Que no se puede Creo que solo se puede uno Sube el nivel de base del gremio Ah ¿Cómo? ¿Cómo se sube el gremio? Se ponga ¿Cómo se sube? Aquí no hay puntos de gremio ni nada, ¿no? ¿Ya estos se ponen a trabajar de madera o...? Sí ¿Sí? ¡Bien! Mi reino también Luchi ¡Ole! ¡Vamos, Ricky! Vale Cojo madera y empezamos a construir, ¿no? Vea O sea, ¿qué es que nos hacemos...? ¿Qué tienes pensado construir? ¿Qué te lo haces? Ahora mismo estoy mejorándola Estoy mejorándola acá Ven y ayuda Me has tardado A ver Vale, siguiente Hay que construir una masa de trabajo primitiva Y construir una cama de mala calidad Yo me encargo de la cama Y yo estoy encargado de la esto Agabón, ¿te puedes poner a tu bicho a talar? Necesito madera Efectivamente ¡Luchi! Dime Mira ¡Tu novio! Vale, aquí dividimos todo Yo me pido La derecha Vale, pues yo Yo la izquierda, vale ¡Eh! ¿Y el pibe ese? ¿El tío este? ¡Hala! De aquí no sales, ¿eh? Lo hemos atrapado, Luchi Lo hemos atrapado Lo hemos atrapado ¿Si no? No, no, no ¿Que se escapa? Ahí está, encerrado ¿Qué haces en mi habitación? ¿Qué haces, Agamonte? ¿Qué haces? ¡Agamonte! Que yo quiero dormir aquí Yo solo me siento solo ¿Sabes? No, es que así aprovechamos Escucha Es para aprovechar lo otro Todo de hogueras Y todo ¿Sabes? Si dormir es lo de menos Ayúdame a construirla ¿Sabes? Por lo menos Que va a ser La habitación compartida Esa habitación compartida No te la cambies Que es para Luchi A ver, cuéntate ¿Funciona o no? ¿O se ha bugueado? Necesitamos madera ¿Puedo dormir en tu cama también? ¿Ah? ¿Puedo dormir en tu cama? Agamonte Voy a poner una mesa Entre las dos camas Como sigan así No, escúchame Que es para que usemos Todo el otro lado Todo junto de cajas Necesitamos muchas cajas Para guardar cosas Luchi Ay, que agamonte ¿Me estás intentando Autoconvencer? No, coño Y además Me necesito una cama doble Para estas caderas ¿Sabes? Estas caderas ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Luchi! Me muero ¡Ay! Paso ¡Ayuda! Erasen Una vez Un planeta triste y oscuro Y la luz Al nacer Descubrió Un bonito mundo de color Un león Una flor